¿Está grabando? Sí. Vale. Hola a todos, soy el fangor, el dueño del canal. Esto no estaba previsto, hola, soy Lauriel y soy inestimable. Totalmente inestimable, de hecho me atrevería a decir que sin Lauriel, este canal no tendría lugar. Que te mire interrogatoriamente, es maravillosa. Es maravillosa, es maravillosa. Es perfecta, es genial. Yo quiero esta foto de esta señora en mi casa. Enseñale a Flora, yo qué sé. Enseñemosle a Flora a todo el mundo, es muy bonita. Toda una estatua de estoicismo, ¿verdad? Para mí sería un sueño ser tan fría e indiferente como Flora Felo. Can relate, can relate, fuertísimo. Yo, vamos, can relate. Yo si le he un cursillo de cómo convertirse en Flora Felo, me apunto, pero inmediatamente. A ver, a ver, en Chibi es muy adorable. Esto es verdad. Pero en Nochibi, en Nochibi te acercas a Flora y te rajo, desgraciado. ¿Cómo te atreves? Supongo que es un matrimonio de conveniencia. ¿Qué de conveniencia? Que no la toque, ¿eh? ¿Por qué nos ha soltado ocho frases seguidas? ¿Desde cuándo sabe decir ocho frases seguidas? ¿Qué está pasando? Que estamos hablando de Félix y tú... O sea, la gente pierde el culo por insultar a Félix. O sea, nosotros lo hacemos. ¿Qué es eso? Flipola. No, pero si está marcando relaciones, sean oficiales o no sean oficiales, no sentimentales, porque se ha marcado lo de Haoxian con cabeza tejado como contratación, significa que puede haber relaciones no sentimentales aquí. También están Félix y Flora, que claramente no tienen una relación sentimental. Oye, una relación tiene. No, no tiene ningún tipo de relación sentimental. Correcto. Mi padre y mi madre se llaman Flora y Félix. ¿Qué? Un alma apática bajando por el éter. ¿Cómo apática? ¿Cómo apática? Siempre pensé que podría haber hecho algo más que conformarse con Félix. A nadie le cae bien Félix. Me caes muy bien. A nadie. Me caes muy bien, Penny. Penny, eres una tía... Me caes muy bien. No puedes ser la asesina de ella, te comento. No puedes ser ella. Eso es cuece. No, ¿qué coño es cuece? Eso está bien. Muy bien, has hecho bien. Bien. Dicho queda. Se arrepientes, pero me encanta. Penny no está bien. Mucho mejor que Poppy. ¿Dónde va a parar? Oye, Fits, no es por nada. Yo entiendo que por color de pelo te pegaba Poppy, pero hay otras cosas por las que fijarse en la gente. Te comento. Además, si te lías con Penny, los pájaros cagan y la caca es abono. Con lo cual, estáis ahí, ¿eh? Unidos para siempre. Will you always be my friend. Te comento. Fue una ausencia de desodorante. Flora. Flora la dejó inconsciente. Flora de su belleza. La belleza de Flora. Tienes que darle a Flora. Lo siento mucho. Yo no hago las normas. ¡Ay! Que es bonita, coño. Aviario. Ay, perdón. ¿Qué? Espera. ¿Esos son pájaros? Parecen bollitos. ¿Cómo vuelan? Hombre, moviendo las alas, ¿no lo ves? Perdóname, la mariposa es más grande que los pollos bollo estos. Cinta dañada, encontrada en los jardines. ¿Qué casete? El agua dañada. ¿Qué año es? ¿Alguna vez la gente sale de Tangle Tower? ¿Cómo hemos llegado? Yo necesito saber cómo hemos llegado. Espera un momento. Tangle Tower está en mitad de un lago rodeado por montañas y luego fuera, ¿qué hay? ¿Desierto inquietante? ¿De dónde venís? No lo han comentado, pero lo parece, sí. Está más ordenado que mi escritorio. Pero si hay cuatro cosas. ¿Qué es el escritorio? O sea, hay una taza, un cuadro, dos libros y una libreta. Y dos bolis. ¿Dos bolis por qué? ¿Qué clase de persona tiene dos bolis? A ver, cuéntame. O tienes un boli porque te da todo igual o tienes mil bolis porque no te da nada igual. No existe el tener solo dos bolis. Burgués. O sea, en mis estándares esta cama está súper bien hecha. Perdona, esa cámara está para hotel. Para el Ritz está esa cama. Está hecha, tío. ¿Qué clase de depravao hace su cama? Sí, porque sí. Este lo tienes que hacer tú. Vaya. ¡Oh, qué preciosidad! ¿Cuál es? Una especie de delicado jade, pero con un poco de espuma de mar verde. ¿Me equivoco? Disculpa. ¡Tu pelo, querida! ¿Qué tono usas? Es encantador. Y ese tono, eso es crear tendencia. Gracias. Hago lo que pueda para compensar el conjunto beige sobre marrón de Grimoire. Los detectives no necesitan llevar colores chillones. Por eso mi pelo. ¿Has visto mi pelo? ¿Eh? ¿Lo has visto? Es rojo, pero oscuro. Preferimos mimetizarnos con el entorno, siempre que el entorno sea rojo y negro, ¿sabes? Eso no quiere que sepas que estoy haciendo los gestos que creo que Peña haría. ¡No! ¡No! ¡Sin cámara! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me dices esto? Porque me acabo de dar cuenta que lo hago. ¿Qué dices? Ahora estoy triste. Habías dicho una cosa, no sé si lo has visto. Que ahora estoy triste. Laboratorio. De insectos. Esto no lo has leído. Joder, no puedo ni beber un poquito de té porque tengo la garganta echada. ¿Me tienes aquí? ¿No es ni mi canal? Y me tienes aquí en plan de... Voy en tu horario, cumple tus horas. Esa es una pequeña melodía. Uy, ¿por qué esta melodía ha señalado...? ¿Va a haber puzles musicales? ¿Va a haber puzles musicales? También se ha señalado antes. ¿Va a haber puzles musicales? Me estoy poniendo nerviosa desde ya. ¿Puzles musicales? No. ¿Te ha dado el terror del puzle musical? ¿Y vas a tener miedo del puzle musical? No. No aceptamos puzles musicales. Si el puzle tiene puzles musicales, lo juegas tú solo. ¿Melodías? No. No, 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 no. No pone ninguna palabra. No. No, 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 no. Muy importante, muy importante. ¿Qué? Necesito que, antes de seguir leyendo... Sí. ...apoyes la mano en la pantalla. Yo también voy a apoyar la mano en la pantalla. Vamos a hacer un hi-fi virtual. Hi-fi. ¡Hi-fi! No golpees la pantalla. Seguro que me arrepentiré nada más preguntarlo, pero ¿quiénes sois y tenéis una Juan Nola? La motivación de... Es que no encuentro un motivo para mi existencia. Es como... Busca un psiquiatra... Yo tampoco, nena. Yo tampoco, nena. Y todavía no he notado a nadie. Estoy cerca, pero todavía no he notado a nadie. Es cambiar el nombre de una casa que está un pasito por encima de mandarte un arreglo floral con flores que significan hueles un poco. O sea, en términos de pasivo-agresividad, fuertecito. En términos de agresividad real, vamos, quizá en la Inglaterra victoriana. Quizá. ¿Y luego de qué? ¿De ser un guarro? ¿De ser un asqueroso? Que estamos mirando por el telescopio, que lo vemos. ¿Está usted dedicándose a mirar a Flora mientras hace su vida normal? ¿Sabe usted que eso no es sano? ¿Sabe usted que eso da muchísimo asco? ¿Por qué iba yo a ser tan asqueroso? Pues yo no por nada, señora Intensa, pero usted una lente metida dentro de un reloj, cuatro movidas, y no la han cogido. O sea, que detective bien, pero el diógenes lo lleva un poquito mal. ¿Por qué tiene forma de tentáculo del día del tentáculo? Me temo que los residentes de Tangle Tower son demasiado ordinarios para algo así. ¿Estás bien, Hau-Shau? ¿Estás ciega y sorda? ¿Te has hecho daño, cariño? Pero tú les has visto, no hay uno normal. Les brillan los ojos. Sus formas son extrañas, para que sean reconocibles sus siluetas, pero en general no son muy normales. A ver, vamos a ver. ¿El jardinero es un hombre lobo? Sí. ¿La niña es una científica loca? También. ¿El señor de la torre probablemente está espiando hasta a los vecinos del país de al lado? Correcto. ¿Hay una pava que se cosplaya de pájaro? Cierto. Todas estas cosas son ciertas. ¿Hay un tentáculo viviente que se mueve por ahí y va robando, tocando el piano? También es cierto. Toda esta gente es demasiado normal para Hau-Shau. ¿Vale? Bien, pues bien. Quiero ver el juego protagonizado por Hau-Shau donde ve a gente menos ordinaria que esta. ¿Qué aventuras has corrido, Hau-Shau? Por favor, cuéntanos. No sé, no sé. Solo quiero superar a este Golden Retriever en las pruebas de selectividad. Hombre, pues como logro vital no parece particularmente elevado. ¿Veis a saber? Que después de matarse con su tatuador va a matarse con su peluquero por lo que le ha hecho ahí. ¿No lo sabéis? De mi prometido. Mi querido Fitz. ¿Ese no es el jardinero? Espera, espera un momento. Espera un momento. Un momentito, nada más. Escúchame. O sea, cuando dijo veintitantos igual quería decir veintitantos. Pues es posible. Kizir, vamos a ver. ¿Cómo te lo cuento? ¿Esta no era la madre de...? No, hemos asumido fuertísimo, creo. Habrá que volver a mirar el mapa, porque... Yo creo que he asumido que esta señora era la madre de Poppy Pointer. Poppy Pointer. Sí. Y si es la madre... Bueno, bueno, bueno. Si es la madre de Poppy Pointer esto va a dar para un post de estos de Relationships de Reddit. Vamos. Mil comentarios. ¿Por qué pasar por todo eso? El nombre, el disfraz y todo lo demás. ¿Y qué cardio habías hecho? Porque, en serio, que íbamos de la plaza al aviario en un momento. Que tenías que correr más que nosotros. Tenías que adelantarnos en la escalera quitándote el disfraz. Invernadero. Hostia, puta, está ahí. Coño, qué susto. Hicimos lo mínimo indispensable para que nos abriera la puerta de su habitación y nos fuimos. Esto se aplica a muchos señores. Cuando descubrí que era el profesor Pointer quien me había contratado. ¿Pero cómo? ¿Que también te contrató anónimamente? Que no saben contratar como la gente normal. Hola, ¿qué tal? Este es mi nombre y apellido. Os quiero contratarte. A todos os contratan porque la cigüeña os trae un contrato. Yo una explicación quiero. Hombre, yo, en su momento, cuando dijo un silvido increíblemente fuerte, yo pensé, ah, como para rajar movidas. Y luego se me olvidó completamente. En plan, esta información no es necesario que la retengas. Esta información, déjala que vuele libre. Déjala, no la retengas. Para eso no te molestes en dejar otro tarro. Ya roba, roba. Ya ve full criminal y roba directamente. Porque yo no soy sospechosa. Soy totalmente inocente de cualquier delito. Gracias por letting me know. Eh, a ver, o sea, sí, gracias por... O sea, sí, pero aparte también, usted señorita es consciente de que cuando se hay un caso no se interroga solo al culpable. Usted esto lo sabe. Se lo ha dicho alguien, ¿no? En plan, que las películas de detectives van de que interrogan a los sospechosos. CSI no va de que cogen directamente al culpable y le preguntan, oye, Marcelo, ¿cómo lo has hecho? Le preguntan a toda persona vagamente involucrada, incluso a los que piensan. O sea, no... ¿Tú qué piensas? Que si sucede un crimen, va la policía y le dice, señora, ¿qué ha pasado aquí? No puedo preguntar porque no es usted la sospechosa, por tanto no le puedo preguntar nada. O sea, la policía pregunta a todo el mundo indiscriminadamente, señora, a todo el mundo, sospechoso o no sospechoso. ¿Usted ha visto alguna película policíaca? ¿Alguna...? Me está poniendo un poquito enervada esta señora. ¿Habéis descifrado el significado de esos cuatro símbolos en el arpa? Hombre, pues es una campana, una boca, un piano y un pájaro. ¿Sabes? Jeroglíficos tampoco son. Fue mi tío que la llamó. Ella es responsabilidad suya. No, no lo sabíais. El jalefondo me ha roto. Yo sería muy buena detective porque nadie sabría lo que estoy pensando. Estaba pensando que cuando jugábamos al retorno del Obradín yo me sentía profundamente gilipollas porque cada vez que hacíamos una deducción, tres segundos más, el juego nos lo decía básicamente. Y aquí lo que siento es que es gilipollas el juego porque nosotros ya sabemos una movida y tres segundos después yo no juego en plan de ¡Ay, pero esta movida qué será! Y es como tarde, tarde, va tarde. O sea, que básicamente me siento ahora como se debía sentir el Obradín en su momento. En capítulos anteriores, hemos descubierto que para ser detectives hay que preguntarle cosas a gente. Pero hablad, hijos de... ¡Verbalizad emociones! Me ha dicho un pajarito que, supuestamente, Hauchao que está buscando cierto objeto raro. Algo llamado escarabajo dorado. ¿Ves? Es que nos mienten, nos mienten, nos mienten, nos hacen la mentira. Pero nos mienten por absolutamente ningún motivo. Y a la puta cara, que es como en plan de pequeño. ¿No veis? ¿No veis que traemos todas las pruebas? Las traemos aquí. No sabemos usarlas, pero las tenemos. Poco más que un juguete. Tenemos todas las pruebas y muchas dudas. Sí, efectivamente. Que se los cargó de verdad. Que sí, que era una asesia en serie. Freya había prometido pintar a Flora. Que nos ha cambiado de tema. Como regalo de cumpleaños. Un regalo... Escúchame, Penny. Escúchame, Penny. Tú no habrás matado a cinco personas. Uy, ¿se ha puesto más tonta a la tarde? Seis. Parece que me ha llevado mucho. Seis. Un regalo de despedida, nada menos. Escúchame, Penny. Tú no habrás matado a seis personas. Oye, ¿no hueles como a quemado? Que parece que hay algo en el horno que se está quemando. Cinco cadáveres. Porque el sexto no lo quemó. Bueno, espera un momento. Pausa, 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 pausa. Tengo un plan alternativo. Tengo un plan alternativo. Eh, eh. ¿Qué tal si hereda Tangel Tower? ¿Y la reforma entera? No, la reforma entera convierte el jardín de la azotea en la piscina con jacuzzi de la azotea. Se monta una biblioteca como la de la Bella y la Bestia en cada torre y se dedica a estar tumbada, abanicándose mientras un montón de señoritas estupendas le pasan por delante y ella va pensando a cuál se quiere apretar. O sea, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal coger la herencia con las dos manos y darle un meneo? ¿Qué tal? Pregunto. Debe ser aficionada a los huevos. Creo. Mira, ¿sabes qué te digo? Si a Flora le molan los huevos, a Flora le molan los huevos y aquí no juzgamos ni preguntamos ni hostias. Puede hacer lo que ella quiera. ¿Algunas personas les gustan los huevos? ¿Y el incinerador? Un incinerador empotrado en la pared y no de forma sexy. ¿Aún está bastante caliente? O igual sí, de forma sexy. ¿Una pregunta? ¿Tú te acuerdas que Fifi nos dijo que le parecía que Penny era muy guapa y se la quería apretar? ¿Y también nos dijo que Hau Chao que era muy guapa? ¿O era muy interesante? ¿O qué le pasaba a Hau Chao? Igual todo este rato el alíbido de Fifi era una pista. Sí, es mi flor. Uff, los dobles sentidos. ¿No vas a decir la pregunta? Me parece un poco ofensivo preguntarle a una señora si le gusta su flor. No se me da bien cuidar plantas. Se me olvida algo. Bueno, entonces pasa. La humedad es un producto. Las aves son mucho más fáciles. son mucho más vocales cuando tienen ser. ¿Te gusta al menos el aspecto de tu flor? El aspecto. Todas cumplimos 19 el año pasado. ¿Qué pasa? O sea, decidieron todos ponerse a hacer hijos a la vez en esta torre. Creo que hubo una orgía yo aquí, no sé, sospecho. Hombre, digo, es la única explicación lógica. Enséñale Fitch. Ha hablado con Fitch. Conoce a Fitch. Enséñale a Fitch. He's well suited to physical labor. Ajá. Diré que parece bien Dota. Punto. Interrogaremos a Penny sobre los pétalos y los pájaros y... y su flor. No quería decirlo, pero vale. ¿Por qué no querías decirlo? Porque soy un caballero. Tú. Hablamos de vaginas. 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 Esperamos. ¿Desde cuándo si eres un caballero no puedes hablar de vaginas? ¿Qué pasa con las vaginas? ¿Cuál es tu problema? Esperamos que os haya gustado este capítulo y vamos a terminar esta conversación. Todos los sospechas nos la resuelve el caniche. Todas. Todas. Cada vez que hablamos con el caniche sospechamos de alguien. El caniche es la clave para sospechar de todo el mundo. Tendríamos que coger y darle al botón del juego que es que se lo pase el caniche que sabe mejor que nosotros. Decidió hacer la distribución cuando vio un cadáver. Voy a arrancar el cuchillo y voy a ir a investigarlo yo en mi laboratorio antes de que venga la policía. La detectiva Conan esta de los cojones. ¡Oh, oh, oh! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! O sea, hicimos un capítulo descubriendo cero cosas. Hemos hecho otro capítulo y hacemos un plan de ping, 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 ping. ¡Japot! Vale, rica, muy rápido. Un montón de gente coge y tiene una mansión en la que el agua es, yo que sé, radiactiva y hace un montón. ¡Uy, qué vuela! Muy bien, adiós. Pues tiene una mansión con agua radiactiva y entonces dicen nos hemos aburrido de la mansión con agua radiactiva y se han escapado un montón de animales así que los vamos a buscar y luego dicen nos da pereza buscarlos así que nos vamos a quedar viviendo fuera de la casa esta del lago como nos salga del coño. En plan rollo Amish que se pira y no sale y no vuelve. Pues así. Y entonces una señora que vive en la torre dice, jo, me aburro fuertecísimo de vivir en esta torre me voy por ahí al mundo a experimentar un poco lo que hay en... O sea, a ver, mundo fuera. Habla con la gente que se ha ido y la gente que se ha ido y dice, no, estamos muy a gusto aquí y no queremos volver a Tangle Tower. La señora dice, ah, pues los mato, chaca, 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 los mata. Luego se va otra vez a Tangle Tower y dice, bueno, pues ahora voy a vivir mi vida exactamente igual que antes pero con cinco contadores de muerte. Y de pronto llega otra pava distinta que dice, yo también me quiero ir y en vez de irse lo que hace es llega hasta el estudio, ve que la otra pava es una asesina y en lugar de decir, hostia puta, una asesina, socorro, socorro, policía, socorro, lo que hace es decir, mmm, mira, ¿sabes qué? Voy a llamar a unos detectives por una razón totalmente oscura que no conocemos, voy a llamar a unos detectives y posteriormente voy a dedicarme a pintar este retrato. Estoy pintando este retrato, la, 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 ah, ahora estoy desmayada, ah, ahora me he muerto, mmm, pues esto ha sido Tangle Tower.